Bueno, ya seguimos. ¿Qué hora son? Son las 9.23 pm. Estamos aquí. Eso es todo lo que comí. Cayetitas. Una buena minería de Sandoján vendría bárbaro ahora. Yo al último me voy. Los Lili siguen sin abrir. Y algunos han abierto. Muchos arreglos hice. Vamos a ver. Está todo hecho. Allá abajo. Allá arriba. Entonces la computadora estoy acá. Sale un papel. Acá. En el printer. Agarro el papel. Y dice. Está toda la información. Pink Lili. Esa es la orden. Lili. Rosado. Entonces yo sé que tengo eso. Entonces. Voy a la computadora. Donde dice ahí. Donde dice ahí. Message Center. Entonces. Elna Elvin. Le quedo ahí. Ahí está mi nombre. Que es el que está dando el programa. Lo que vamos. No sé que no sé qué. No sé qué no sé qué. El precio. Todo. Completar. De dónde viene la orden. F3D. Complete. Ya está. Entonces ahí. Entendé a la orden. Esa es la orden. El invoice. El recibo. Esa es una hoja. Entonces ahí. Está difícil esto con una mano. Entonces ahí se da vuelta así. Ahí se corta acá así. Pues esta parte de abajo. Eso quedan cuatro. Ahí está la dirección. El mensaje. El advertising de la florería. Y ahí. Es como cualquier alguna traducción. Ese es el papel del delivery. El área. La zona. Ahí va que firme. Y eso es el invoice. O sea. El recibo. El remito. Que es lo que uno hace ahora. Pero eso es una. Una orden. Aquí está toda la computadora. Ya no. Bueno. Bueno. Nada más. Quería mostrarte eso. Lo más. Está lloviendo. Ya es de noche. No. No llegaron las cajas. Todo el mundo se fue. Estoy el primero en llegar. El último en irme. Ahí está el auto. No hay nadie. Soy yo solo. Hola. Estoy quedando loco ya. La puta de la puta de la roja. Bueno. Ya falta menos. Bueno. Voy a limpiar esto. Y vuelvo a firmar cuando haya limpiado. Esto fue. Flourishofnetwork.com